El tema de hoy, ¿cuál es? Dijimos, ciencia y religión, pero hay un subtítulo. Debate o al día. Y luego hay una frase abajo. Responsabilidades. Hemos hablado desde que iniciamos el curso, hacía más de tres meses. Tuvimos ahí un intermedio, ya sabemos a qué se debió. En el que estuvimos, hemos estado discutiendo sobre lo que, cómo los humanos intentan conocer. Enterarse del lugar donde viven, cómo viven, si es que viven o no viven. Y cómo han intentado, o hemos intentado entender, primero conocer, para tal vez entender qué es y cómo es el lugar donde vivimos. E incluso, qué somos los humanos. ¿Cuál fue la primera forma en la que intentamos contestarlo? En la que la primera forma en la que los humanos intentaron contestar estas preguntas. Fue a través de... No, antes de... Pensamiento mágico. Lo que ahora podemos llamar pensamiento mágico. Observábamos e interpretábamos, sin entender realmente causas y efectos de lo que experimentábamos. Veíamos el cielo, veíamos que cambiaban las cosas. Y inicialmente adjudicábamos a entes sobrehumanos, digamos sobrehumanos, no sobrenaturales, porque los considerábamos parte de la naturaleza, a los causantes de los erróneos. Sin embargo, la sociedad, las ciudades humanas se fueron percatando de que algunas observaciones perdían... O, por ejemplo, lo que algunos eran a menos, mostraban que algunos eran repetitivos, otros no tanto. Algunos parecían caprichosos. Los repetitivos se pudieron incluso llegar a predecir, sin saber qué iba a suceder. Sabíamos que si veíamos una cosa brillante en el horizonte y luego la veíamos arriba de nosotros, posteriormente la veíamos en el otro extremo, en el horizonte opuesto, y después percibíamos la oscuridad. Donde había estado esa cosa brillante, veíamos otras cosas brillantes, pero mucho más pequeñas. Comenzamos a seguir su aparente movimiento y vimos que había de dos tipos fundamentales, estrellas fijas, astros fijos y astros que no eran tan fijos. Se movían un poco más, les llamaban errantes, astros errantes. Entonces, siguiendo sus pasos, algunos humanos se dieron cuenta que podían predecir cuándo iban a estar en cierta posición unos respecto a otros. Y entonces se construyó el conocimiento con base en el estudio de los astros, la astrología. Se asociaron esos cambios de esos astros a sucesos humanos. Se adjudicó que quizá esos sucesos humanos sean causados por esos astros. De que fueran sobrehumanas las causas de los eventos humanos. Ocasionalmente, sí, esa visión del futuro se cumplía, se describía lo que iba a suceder aparentemente, al menos de manera general. A eso se le llama predicción, se dice antes de. O ya sabíamos lo que iba a suceder antes de que sucediera. Y sucedió algo similar o parecido. A eso se le llama pronóstico, prognosis. Conocíamos antes de conocer. Solo que no todo. De repente ocurrían cosas que no éramos capaces de predecir o pronosticar. Y luego adjudicábamos las causas a esos entes caprichosos. A los que llamamos dioses. Se estructuró ese conocimiento, se institucionalizó ese conocimiento y surgieron las religiones. Religiones. Nos ligábamos a... Nos ligábamos como humanos, miembros de una comunidad. Así como estamos aquí. Algunos más ligados que otros, son tantos desligados. Quizá porque allá... Entra la luz solar, quizá está más calientito. Hace frío en estos días. Te acabas de poner el setero. La otra es que te puedas hacia donde está el sol. Y hubieras evitado ponerte el setero. Bien. Entonces, el ver las cosas de manera similar, interpretarlas de manera similar, hacía que la gente se sintiera ligada a una con otra. Y lo institucionalizamos. De ahí surge el concepto de religión. Y además nos ligamos a ese conocimiento. A través de tratar de entender cómo se comportaba aparentemente ese ente sobrehumano, pues establecieron las reglas de esas asociaciones humanas o religiones. Sin embargo, al menos ya tenemos escritos que describen que algunos humanos en alguna región del mundo, la península helénica, algunas personas, algunos humanos, no compartían esta forma de interpretar el mundo. Algunos amantes del conocimiento, filósofos. La filosofía es el amor por el conocimiento. Filia. Y Sofía. Les gustaba Sofía, supongo yo. Bueno. Algunos interpretaban que no, que el mundo no esté regido por esos seres sobrehumanos, sino que serían causas directamente del mundo las que generarían los fenómenos en el mundo, en la naturaleza, en los fenómenos naturales, no regidos por entes sobrehumanos. Por pensar así, algunos de esos filósofos les sugirieron, insistentemente, que tomaban algún tecito y no era de pila para el susto, ni de manzanilla para los malestares estomacales, sino un té de cicuta. Como Sócrates. Le dijeron, no te vamos a matar, tú te vas a suicidar. En un suicidio asistido, acusado de pervertir a la juventud. Por hacerla pensar diferente, lo obligaban a asociarse. Otros simplemente fueron acusados de herejía, como Aristarco. Aristarco, quien suponía que la Tierra no era el centro del mundo, que no estaba inmóvil, y que lo que se movían eran los astros, junto con la Tierra, todos alrededor de otro astro que se veía, se percibía que se movía, pero ese lo asumía Aristarco como inmóvil, como quieto en el centro, el Sol, alrededor del Sol se estaría moviendo la Tierra y los demás astros. No le creyeron, lo acusaron de herejía, salvó la vida, al menos no murió por otra causa, habrá muerto por otras causas. Pero no solamente fue acusado de herejía, sino incluso desacreditado como filósofo, como matemático, cuando Arquímedes, otro matemático e ingeniero, burlándose de él, haciendo uso de sus números, sin embargo, afirmó que Aristarco describía de manera falaz a la Tierra como inmóvil cuando nadie veía que se moviera. Se imperaba el pensamiento religioso o filosófico en el cual se sustentaban algunas descreencias. Uno de ellos era, uno de estos filósofos era Aristóteles, quien afirmaba que la Tierra estaba inmóvil, ojo, Aristóteles no era ni matemático ni astrónomo, tampoco era ingeniero, era solamente filósofo. Pero él afirmaba que la Tierra estaba inmóvil, en el centro del universo, y esa visión fue adoptada incluso por unas, algunas religiones posteriores que no profesaban fidelidad a los dioses griegos ya, sino a sus propios dioses, como la religión que se deriva del judaísmo que es el cristianismo. El judaísmo tiene su propia cosmología, su propia cosmogonía en la que se basa originalmente la cosmología y la cosmogonía cristiana, sin embargo los cristianos terminan incorporando a esa herencia cultural judía el pensamiento filosófico aristotélico, porque lo encuentran compatible con la filosofía, compatible mucho con la filosofía judía, con los preceptos de la religión judía, que establecen que Dios crea el mundo para los humanos. Los humanos asumen entonces como el centro de la creación y esto coincide con la filosofía aristotélica de que estamos en el centro del universo, vivimos en la tierra, la tierra está en el centro del universo, el universo fue creado para nosotros, por Dios, según los cristianos. Sin embargo el conocimiento de los filósofos griegos lo cual cae en el olvido general es resguardado por pequeños grupos de filósofos, de teólogos cristianos después de la caída del Imperio Romano, se nutren de este conocimiento griego que también incorpora raíces asirias y lo desarrollan durante al menos 700 años en pequeños grupos, en pequeñas escuelas, en los grupos de religiosos cristianos, en las órdenes religiosas cristianas, en los monasterios, donde hacen sus propias escuelas, sus escuelas de pensamiento, las cuales luego son retomadas por algún grupo de pensadores que se escinden de los cristianos, crean la religión del Islam y catalizan la transformación y el crecimiento del conocimiento griego-matemático, por ejemplo. Desarrollan las matemáticas con el fin de poder practicar de manera más apegada a su religión y su fe en el Islam, tomando a Alá como único Dios, quien les manda a rezar, creo que siete veces al día, dirigidos hacia la Meca y para saber dónde está la Meca desarrollaban mejor la geometría. Avanzaban con su geometría para ayudar a hacer la orientación también en el reconocimiento de los astros, de la astrología árabe, cataloga nuevas estrellas que no habían catalogado los griegos ni pueblos anteriores. Es decir, hay un crecimiento de conocimiento sobre el mundo realizado por los practicantes del Islam, quienes a su vez caen en el olvido de estas tradiciones de conocimiento matemático y que podríamos llamar filosófico a finales del siglo XI o XII, y se pierde otra vez un poco esa tradición de conocer de manera amplia, se conservan algunos pequeños grupos y retomada aproximadamente unos 300, 400 años después en el sur de Europa, en el centro y sur de Europa. Le llamamos el Renacimiento, el Renacimiento Cultural Europeo. De ahí, fieles cristianos como Galileo desarrollan y sientan las bases de lo que ahora llamamos ciencia experimental, mis queridos biólogos experimentales. Galileo toma el conocimiento de un texto impreso, escrito y firmado, impreso en 1543, por Nicolás Copérnico, un empleado de la Iglesia Católica, canónico, o sea, un abogado, un experto en las leyes del canon, en el canon católico, en el canon de la doctrina católica, no hay registro de que haya estudiado teología formalmente y que se haya ordenado o haya seguido el sacramento de la ordenación, por lo cual no es muy, no es preciso decir que era un monje o sacerdote católico, era un empleado, era un burócrata de la Iglesia Católica, pero muy versado en las matemáticas, en la astrología, en la astronomía, su único título universitario es de médico, sin embargo también se desempeña como economista, desarrolla la teoría monetaria que todavía hoy en día usamos, es consultado por Roma, por el Papa y sus asistentes para contribuir a mejorar el calendario Juliano que ya estaba desfasado, se dan cuenta que las predicciones que hace la astrología permite saber cuándo van a ocurrir ciertos eventos debido al movimiento de los astros, como eclipses lunares, eclipses solares, el inicio del año como ese periodo en el cual vemos que esto se mueve sobre el horizonte a lo largo del año, de oriente a occidente, del este al oeste, más no, en el día del norte a sur, en cada uno de los horizontes, sobre el horizonte de oriente o horizonte poniente, a lo largo del año se desplaza de norte a sur y de regreso y eso tarda 365 días y un cuarto, eso ya lo miden los asirios. sin embargo para tiempos de Copérnico en el siglo XVI 1500 y algo cuando usaban el calendario planteado por Julio César, el calendario Juliano de los romanos, no coincían las fechas precisas, estaban desfasadas cerca de una semana, de orden de una semana con lo que se esperaba que sucediera en cada evento y cada día, el año estaba imprecisamente medido allá, desviado. Por eso en Roma, en la ciudad del Vaticano, están interesados en ajustar el calendario para poder hacer las celebraciones religiosas cristianas en las fechas apropiadas. Entonces, consultan a matemáticos y astrólogos para que ajusten el calendario, Copérnico es consultado para él. Es, trabaja para la iglesia, hace múltiples tareas y además de eso, él llega a la conclusión de todas las tareas de observar los astros, hacer su trabajo de astrólogo para poder ajustar entre otras cosas el calendario y revisando observaciones astronómicas desde los babilonios, los griegos, los egipcios, llega a la conclusión de que hay un error en la visión del cosmos, en el modelo del cosmos, en el modelo aristotélico. La Tierra no puede estar en el centro. El modelo geocéntrico no permite predecir con precisión la posición de los astros, entonces llega la conclusión de que hay que cambiar el modelo, nada que no funciona. y retomando los trabajos de Aristarco y de otros astrólogos, unos pocos astrólogos árabes, llega a la conclusión de que lo que debe estar en el centro es el Sol y la Tierra debe estarse moviendo al menos de tres maneras diferentes. Uno, esa visión aparente de que la Tierra, bueno, de que el Sol parece que sale sobre el horizonte y se oculta sobre el horizonte después de pasar por encima de nosotros, es producto de que la Tierra está rotando sobre un eje y nosotros vivimos sobre la superficie moviéndonos en ese carrusel. Cuando nos dimos a un carrusel y vemos ese fuera parece que la gente se mueve alrededor de nosotros y no, es el carrusel el que rota. Ese movimiento del Sol de un lado al otro se debe quizá a esa rotación la Tierra está rotando pero ese eje de rotación está inclinado mientras se desplaza en forma circular alrededor del Sol. Le llaman las orbes o las órbitas circulares alrededor del Sol. Y hay otro movimiento de bambolío como el de un trompo que pierde velocidad conforme va rotando que hace que las estaciones también presenten variaciones a lo largo del tiempo. Por eso el periódico llega a la posición de que la Tierra tiene sus tres movimientos. Sin embargo nadie lo siente nadie los percibe. Lo publica poco antes de morir en 1543 se distribuye ese ritmo principalmente entre astrólogos matemáticos quienes lo toman como un modelo matemático del mundo en el cual sin embargo la Tierra está centrada físicamente en el espacio en el universo y todo lo demás se mueve y es simplemente un modelo matemático que permite predecir aparentemente mejor las posiciones de los astros y quizás medir mejor el tiempo. Sin embargo algunos astrónomos y matemáticos creen que el movimiento de la Tierra es real y la disposición es real relativa al Sol. Uno de ellos es Galileo Galilei pero no coincide ni con la visión aristotélica que asume que todo gira alrededor de la Tierra ni con la posición cristiana de que todo gira alrededor del hombre. Es por eso que esta postura llamada copernicana esta hipótesis copernicana no es no es aceptada formalmente por los fieles de la religión cristiana que ya entonces en tiempos de Galileo estamos hablando de 1600 inicios del siglo XVII ha presentado decisiones grupos que se han separado y que han dejado de creer en el Papa que vive en Roma como representante de Dios en la Tierra. para 1539 ya Martín Lutero en el centro de Europa ha renegado de la fe al Papa ha sido acusado de dirigida por el Papa pero a él le ha importado un pepino y ha creado su propia iglesia cristiana la iglesia luterana. Lutero vivió entonces todavía en tiempos de Copérnico en 1543 Lutero en 1536 dicen alguien narra está escrito en la narración que durante una sobremesa él se burlaba Lutero de un supuesto astrólogo adveneviso que dice que la Tierra se muere en esos términos despectivos describe Lutero a Copérnico empleado de la iglesia católica entonces se burla de él en dos sentidos uno es un pobre católico que cree en el Papa y además cree que la Tierra se mueve está loco cuando dicen las escrituras que Josué mandó al Sol detenerse si se detuvo es porque se estaba moviendo es la visión cristiana la visión de los luteranos curiosamente es un luterano quien ayuda a Copérnico a publicar el libro de 1543 termina el siglo XVI y empezando el siglo XVII Galileo católico matemático se entera de la construcción de un anteojo para poder ver de lejos los objetos como si estuvieran cercanos pero en lugar de usarlo para ver barcos en las playas lo que hace es que lo apunta al cielo ve el sol se deslumbra alcanza a ver manchas en el sol más allá de las que ve después de que se deslumbra alcanza a ver montañas en la luna valles y aparentes mares en la luna por lo cual es imperfecta contra la visión de la iglesia y contra la visión esotérica de los cielos perfectos porque hay vida Dios también lo apunta su lente su anteojo a Venus a la estrella de la mañana o de la tarde dependiendo de la época del año y observa que no es una estrella no es un punto de luz lo ve como un disco de luz y conforme pasan los días empieza a ver que presenta fases como la luna no es una estrella no es un astro no es un punto de luz pareciera que es un cuerpo como la luna no es más allá de eso lo apunta hacia otros astros cerrantes la luna era un astro cerrantes la luna y Venus eran astros cerrantes otros son los antiguos dioses griegos Zeus Cronos Hades no Ares 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 Afronitas Venus Hermes estamos hablando de Mercurio le llamaban los romanos Mercurio Venus Marte Júpiter y Saturno y al apuntarlo a Zeus Júpiter Aristóteles animaba que todos todos los astros giraban alrededor de la tierra todos lo que ve lo que ve Galileo es que encuentra cuatro estrellas que nadie había visto antes o al menos nadie lo había anunciado nadie las había publicado nadie publicó el paper antes que Galileo que describe que hay cuatro estrellas moviéndose alrededor de Júpiter por lo cual Aristóteles estaba errado y quizá Copérnico tuviera razón lo escribe en 1610 en un libro llamado El mensajero sideral o El mensajero de las estrellas dedica este libro al papa y a su patrocinador al patrocinador de Galileo a la familia de los Medichis por eso les llama Estrellas Medicias y es a raíz de eso que años después en 1610 algunos teólogos en Roma empiezan a ver que peligrosamente se empiezan a poner de lado de juicio las afirmaciones de la doctrina cristiana decretan en 1616 como prohibido el libro de Copérnico el cual se tiene que corregir porque dice Copérnico en su libro que la tierra se mueve hay que corregir eso hay que censurar se manda entonces al índex a que lo corrijan total nunca lo hacen ya ven la burocracia siempre a veces para bien y a veces no para bien estorga el trabajo Galileo insiste en desmentir a Aristóteles no solamente en eso en el movimiento de los puestos sino en otras afirmaciones por lo cual es acusado de herejía y en 1632 es llamado a Roma en 1632 es llamado a Roma por el tribunal del santo oficio es acusado de herejía y es declarado culpable de herejía en 1633 y sentenciado a arena perpetua salva la vida porque en 1600 nueve años antes de que Galileo hubiera con su telescopio le llamamos ahora su anteojo por las mismas afirmaciones Jordano Bruno había sido sacrificado en la hoguera no muere quemado en la hoguera los que morían en la hoguera morían asquiciados por la inhalación de los gases de la combustión además empalados empaladas su lengua para evitar que siguieran blasfemando así murió Jordano Bruno en 1600 por afirmar que Copérnico tenía razón que la tierra se murió y no estaba en el centro del mundo a Galileo en el juicio se describe que se le muestran los instrumentos de tortura se le amenaza de muerte y se retrata firma el documento en el cual se retracta sus afirmaciones y remiega entonces de la hipótesis copernicana finalmente no queda preso en Roma sino que es enviado a su finca en Florencia donde muere sin embargo en el encierro perpetuo en 1642 no 1643 en enero o febrero de 1643 no recuerdo exactamente la fecha es así como podemos ver cómo reacciona cómo reaccionó en eso en algunos momentos la algunas iglesias no solamente la iglesia católica ya mencionamos a Butero cómo reaccionan ante afirmaciones de lo que ahora llamamos afirmaciones científicas bueno es posible entonces que haya convivencia y armonía entre el pensamiento científico y el pensamiento religioso al menos no hablemos ya del pensamiento más pensamiento religioso o son dos formas de pensar que están contrapuestas leyeron unos documentos en la primera parte de la sesión ¿qué dicen esos documentos? ¿qué documentos son primero? una es una carta que se hace como de una convención de no entendí muy bien como sacerdote pero no era religioso es la primera carta es la segunda carta la primera es la otra la de los científicos entonces hay usted y yo dos documentos dos cartas dos cartas una es de una comunidad científica ¿quiénes son? vienen las firmas vienen los nombres ¿quiénes son? menciónen los ustedes leanos lean la carta ¿quiénes son? Hans Bethe es apellido y tú apellido de Chandra Secar Paul Crotzer Friedman J.D Dixon Richard Ellen Garmin Stephen James Hansen Muján Muján Tomás Malone Peter Ravel Roger Reveo Reveo Walter Rol Astro Salam Stephen Schneider Hans Reveo Richard Richard B. Turco Sir Frederick Wagner Victor B. Weisska Jeremy Weissner Robert ¿Cuántos son? Son muchos ¿Le suena a ustedes? ¿Conocen el nombre de algunos de ellos? Carl Sagan, astrónomo, astrofísico, graduado de la Universidad de Chicago con, tiene un major en astrofísica y un minor en biología Bueno, tú ¿Alguno más? Porque por ahí me dio alguna reacción cuando mencionamos los nombres ¿Quién es? ¿Alguien más? ¿Quién? No, confundí con el músico Hans Bette, físico, cosmólogo También mencionó a Stephen J. Wood ¿Sí, no? ¿Recuerdan quién era? Ya falleció, Wood, igual que falleció Sagan Wood, biólogo, evolucionista Stephen J. Wood, ¿quién más? ¿Algún otro que les parezca conocido el nombre, que lo hayan escuchado antes? Schneider Hay varios científicos, hubo varios científicos en ese grupo La carta que escriben, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que expone? ¿Qué motivo tuvo escribir esa carta? ¿Qué motivo tuvo? ¿Cuál fue el motivo de que se reunieran? Suponemos que se reunieron para escribir esa carta, o al menos para firmarla Y la hayan firmado, ¿para qué? Para luchar en contra de, no con el término verbal, sino de la destrucción en el medio ambiente Entonces, es una carta de la humanidad científica dirigida a los líderes del mundo Diferentes tipos de líderes Para, por su preocupación En torno A un cuidado Del ambiente Del ambiente De la tierra De los ecosistemas Hemos hablado de eso a lo largo del curso De las crisis ambientales Las crisis Descubierta Por, por ejemplo Por Rachel Carson De la También mencionamos El cambio climático Bien Entre otros ¿A qué tipo de líderes se dirigen esa carta? A los líderes religiosos Se dirigen a los líderes religiosos Esta forma de pensar Que vimos Recapitulamos hace un momento En diferentes situaciones Y momentos históricos Entró en conflicto Con Con filósofos Con científicos Que revolucionaron El pensamiento Y el conocimiento Que tenemos del mundo Y sobre el cual se construyó la ciencia O se ha construido la ciencia ¿Qué hacen los líderes religiosos? ¿Qué hicieron los líderes religiosos? ¿Cuántos se estudió esa carta? ¿Viene la fecha? 1990 1990 1990 1990 Ya entonces se sabía De la crisis ambiental Que se hizo por Carson En 1961 La crisis Generada por El uso de plomo En los combustibles Y otros productos Descubierto por Patterson En La época de los 60's A mediados de los 60's El descubrimiento De la Depresión O disminución En la capa de ozono Atmosférica En la década De los 70's Por Roland y Molina Y ya el cambio climático El aumento En la temperatura Promedio De la Tierra Medida por Roger Rebell Está en la firma Está en las firmas Su nombre Roger Rebell Él fue el que En 1957 Comenzó a medir La temperatura Atmosférica De manera sistemática En el observatorio En 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 paulatinamente, y van de la mano ambos curvas, ambos aumentos, el aumento en la concentración de dióxido de carbono atmosférico y el aumento en la temperatura promedio de la Tierra, de la atmósfera de la Tierra. Entonces, se reconoce que hay cambios en la Tierra, en los ecosistemas y muy probablemente causados por la actividad humana, por actividades humanas. Bien. Llaman, entonces, dirigen la carta sobre esta preocupación para cuidar la Tierra. Llaman a cuidar la Tierra a los líderes religiosos. ¿Qué hacen los líderes religiosos? Hacen una convención. Ajá, ¿viene la fecha? En 1991. A lo siguiente. En 1991 hay una convención de religiones, de líderes religiosos, de diferentes religiones, no solo cristianos, no solo católicos y luteranos, sino también del Islam, también del budismo, también de otras muchas denominaciones religiosas. ¿Y qué dice esa carta? ¿Están de acuerdo en qué? En quemar, hacer típicos, en la obra. Tomar acciones. Tomar acciones. ¿Y qué es lo que terminan haciendo los líderes religiosos? ¿Qué dicen en su carta? Hay que tomar acciones. ¿Quién? ¿A quién les llaman a tomar acciones? ¿A quién dirigen su carta a los líderes? Los científicos tienen una carta y dirigen a los líderes religiosos. Los líderes religiosos tienen una carta también después de esa reunión y a quién la dirigen. ¿Y a quién la dirigen? A Washington. A los líderes políticos del mundo. Como por ejemplo al presidente de los Estados Unidos, quien reside en la ciudad de Washington, en el distrito de Colombia, en 1991. ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos en 1991? George Bush Pablo. ¿Qué sucede en los Estados Unidos en 1992? Hay elecciones en noviembre. No, en el 91. En la selección son en noviembre y en el 91. El hecho es que para 1992, el presidente ya no es Bush, quien buscaba reelegirse. Buscaba reelegirse George Bush, que había sido vicepresidente de Ronald Reagan. Ronald Reagan fue presidente de los Estados Unidos desde 1980 a 1988. Se religió en 1984, teniendo en los dos casos como vicepresidente a George W. Bush. Había sido vicepresidente por ocho años. Termina la presidencia de Reagan, se lanza como candidato de 1988, George Bush, y gana las elecciones en 1988 para el periodo del 88 al 92. Para las elecciones de ese periodo, al final del primer periodo presidencial, se lanza para reelegirse como presidente por cuatro años más, como lo había hecho Reagan, y pierde las elecciones. Durante su campaña, Bush tuvo un discurso no coherente con el cuidado ambiental. Fue contra el cuidado ambiental, su discurso. Y gana, con un discurso ambientalista, William Clinton. William Clinton. Tal vez, tal vez, influyó, no en los líderes del mundo, sino en la población del mundo, en las personas, en los electores, en los votantes de los Estados Unidos, el llamado de sus líderes religiosos a votar por ahí que estuvieran en favor del cuidado del ambiente, lo que ya no los científicos, los líderes religiosos, vienen las firmas de la carta de la convención religiosa. ¿Quiénes son? El exorbitante, el de Anderson. Los líderes de la comunidad judía de los Estados Unidos. Obispo, presidente imprimado de la Iglesia Episcopal, secretaria general del Consejo Nacional de la Iglesia de Cristo, obispo, iglesia evangélica de luterana en América. Los luteranos en América se decían los luteranos en los Estados Unidos. Continúa. Oficina de Presidencia Interpersonal y Paz, Conferencia Católica de los Estados Unidos. Conferencia Católica de los Estados Unidos. Entonces, ya tenemos tres líderes religiosos en los Estados Unidos, que tienen una gran cantidad de fieles, los de la comunidad hebrea, que producen el puraísmo, porque también hay hebreos, ateos, los luteranos y los católicos, que están encabezados por líderes, que firman esa carta de cuidemos la tierra. Cuidemos la tierra. ¿Tienes más? Y presidente de la Iglesia Subaautista Americana. Bautista somos. Director de Iglesia y Sociedad de Alquileres Ortodoxas Griegas de Norte y Sudamérica. Presidente del Comité de Ciencia y Voedores Humanos, Conferencia Nacional de Obispos Católicos. Presidente del Humanidad de la Iglesia y Sociedad de la Iglesia de Cristo. Presidente del Reconstruccionista de la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia. Alquiler Cicidis Ortodoxa en Nile de Norte y Sudamérica. El presidente del Consejo Nacional de Iglesia de Cristo. Jefe de plan Portuga de la Nación Honóndaga. Presidente de la Absolute Tensión Móxica Seminario, Catedral de San Juan el Divino, Secretario General de la Comisión Nacional Bautista, Director General Chusquamilini, Presidente de la Universidad de Wake Forest University, que es el Quieto y el Fitzgerald人enni, Pastor de la Catedral de Christal, Presidente de la Universidad de Wake Forest, Secretario de Concepción Matesus de la Iglesia de la Universidad de Wake Forest University, y en el director del Virginia Gretz Doherty en la Universidad de Wake Forest University. Pregunta, ¿puede entonces la ciencia, digamos, los científicos y las religiones, digamos, las comunidades de fieles a las religiones, las comunidades religiosas y sus líderes convivir y colaborar? ¿En qué casos? ¿Si se puede o no se puede? ¿Si es posible? ¿Ya lo vimos? Cuando hay metas comunes, cuando se plantean objetivos comunes. Entonces, al final de las ligas o vínculos en los comentarios del grupo de Facebook, hay un último vínculo, que es un vínculo a una grabación en video de una reunión que hubo en mayo 18 de 1990. ¿Cuál es el título que tiene ese video ahí en la publicación? ¿Está en el, cómo aparece en el timeline de los comentarios? Caring creation. Caring creation. Preocupándose por la creación. Aquí ya no nos preguntamos si la sesión pasada discutimos si la vida había sido producto de una creación divina o producto de un fenómeno natural en el universo. Y ahí pareciera que son antagónicas las visiones desde la ciencia y desde las religiones. No desde una, sino desde varias religiones. Y hoy nos preguntamos si esas formas de pensar diferentes que hemos visto a lo largo del curso parecen ser antagónicas, pudieran ser armónicas. pudieran entrar en fase y reforzarse hacia visiones comunes. También tomando lo que tratamos en sesiones anteriores. Por ejemplo, desde el punto de vista de la ética, que esas posiciones sean éticamente compatibles. Por ejemplo, desde un punto de vista moral, que esas posturas, desde ambas visiones, sean coherentemente morales. Ya sea una moral basada en el pensamiento o en la doctrina de alguna religión, y la moral basada en el conocimiento científico. ¿Cuál sería la meta común? El bienestar humano. Si ambas coinciden, más allá de si son falaces sus fundamentos, porque lo manda Dios, o naturalmente verificados sus fundamentos, de que la gente está sana es bueno, de que la gente esté viva es bueno, el procurar que la gente esté viva y sana es bueno, pueden ser coherentes, pueden ser armonicos. Este es un ejercicio histórico. ¿Qué se dio en ese momento? 1990-1991. Hay un documento al principio de la sesión del día de hoy. Este video es interesante que lo veas antes, porque es donde se dio la primera reunión de estos dos grupos de personas. científicos, por un lado, y religiosos, por otro, reuniéndose a discutir y hablar sobre el mismo asunto, los problemas ambientales en la Tierra. Hubo una segunda reunión, me parece, que a primera vez de momento, ya en el 91, que se llevó a cabo en Moscú. ¿Cómo era Moscú? ¿Cómo estaba Moscú en ese momento? Seguía siendo la Unión Soviética. Un estado con base en filosofía marxista, de tendencia comunista. La Unión Soviética nunca fue comunista. Fue socialista, sí. Todo un régimen político y económico socialista. Ya en la práctica es otro asunto, en la praxis. Pero los fundamentos eran socialistas. De ahí el concepto de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. ¿Bien? En la cual, oficialmente, no solamente no se reconocían las religiones, sino que eran incluso combatidas. Sin embargo, se lo vivieron. Y en la capital de la Unión Soviética, se hospeda la segunda conferencia entre científicos y líderes religiosos del mundo. de donde sale una declaración conjunta llamando a los líderes políticos nacionales del mundo en empezar a implementar medidas para cuidar a la tierra. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué necesitamos? ¿Qué sugerirían ustedes? Queda la tarea para ustedes, futuros científicos, el buscar futuras y presentes acciones, porque hay, les decía al principio de la sesión de hoy, que puse como documento que también revisaron. y discutámoslos en los últimos minutos que tenemos el día de hoy. La curva de crecimiento. La curva de crecimiento poblacional humano. ¿Qué pueden decir de esas gráficas? Son dos gráficas, porque no caben en la suela. En una de ellas, hablan acerca del crecimiento exponencial humano, que durante los primeros años, a partir de la creación de la tierra, pues fue lenta. Formación de la tierra, o creación de la tierra, dependiendo del punto de vista religioso-científico. de la extensión de la tierra, pues de lo que se iban adaptando y demás, pues va muy lento. Pero ya una vez que se ha mejorado el estandar y calidad de vida, ha aumentado de manera exponencial. Entonces, llegan y se hacen la pregunta, ¿hasta qué momento vamos a soportar ese crecimiento? ¿Hasta dónde lo vamos a detener? ¿Qué prácticas han empezado a seguir los países? ¿O qué medidas han tomado? Así como, hablan uno del consumo de combustibles fósiles, y que lo mismo, al grado de que ha aumentado la cantidad de población humana, ha aumentado el consumo de los mismos combustibles que siguen deteriorando. Entonces, hay un dato más, una variable más, que parece que se correlaciona con lo registrado por Roger Rivero. O sea, hay un aumento en la temperatura promedio de la tierra, hay un aumento en la concentración de riesgo de carbono atmosférico, y hay un aumento en la población humana, y hay un aumento en la demanda de combustibles fósiles para uso por parte de esa comunidad humana que está creciendo, de esa población humana que está creciendo. ¿Cuál sería entonces la base, la causa primaria del cambio climático? ¿Cuál? El crecimiento poblacional humano. Y viene en la gráfica roja, si la pudieron ver, viene detallada, no en la gráfica porque está comprimida, pero se viene detallada, vayámonos a cuando la población humana ya es de aquí está, casi 3 mil millones de personas. 1957, mencioné que es cuando Rivero empieza a medir la temperatura atmosférica, varios parámetros, temperatura atmosférica, tipos de concentración de riesgo de carbono, de otros gases, 1957. ¿Qué otro evento ocurre de tipo científico-tecnológico en 1957? De hecho, es por el mismo motivo que suceden esos dos eventos. Las Naciones Unidas habían convocado a estudiar la Tierra al año geofísico internacional. A estudiar la Tierra desde la Tierra, todo lo que hay en la Tierra, los mares, los montinentes, la atmósfera, pero también estudiarla desde el espacio. Es por eso que los Estados Unidos y la Unión Soviética se apresuran a lanzar el primer satélite para fines pacíficos, para estudiar la Tierra. De hecho, los Estados Unidos intentaron lanzar su primer satélite en un satélite para estudiar la composición de la atmósfera en algunos parámetros muy simples. Fracasa en diciembre. El electrocrito fue el día de ayer que se cumplió un aniversario más del Kaputnik. y el cohete explotó y el satélite no subió. Era el Explorer 1, se llamaba un explorador espacial. No funcionó. Yo creo que fue el 6 o 7 de diciembre de 1957. Dos meses antes, el 4 de octubre de 1957, los soviéticos habían tenido el éxito a lanzar el primer satélite que orbita la Tierra hecho por humanos. El Sputnik. El cuándo formalmente no estudiaba nada. Era una esfera de acero que tenía dentro un radiotransmisor. Emocionó a los radioaficionados. Podían escuchar cuando pasaban por arriba de ellos. Los norteamericanos sintieron que pasaban una bomba atómica. Si los soviéticos son capaces de poner un satélite más pesado que el norteamericano que no despegó, pesaba más de 50 kilos el Sputnik, cuando pesaban unos cuantos grandes el Explorer, fue en 1957, el mismo año, como consecuencia de esa convocatoria de las Naciones Unidas a estudiar la Tierra. ¿Qué población había en 1957? Ahí viene la gráfica. 2.900 millones de habitantes. En 1957. Quizás sus padres eran niños. ¿Cómo nació su papá o su mamá? Los van a regañar. Los van a mandar a lavar los platos. Mi hermano mayor nació en 1956. El que siguió nació en 1958. O sea, justo en medio nació el Sputnik. Ellos son de esos que contribuyeron a que hubiera en ese año 2.900 millones de personas. Se alcanzan los 3.000 millones por ahí de 1962-63 que es cuando se aprueba la píldora píldora anticonceptiva píldora es una canción del grupo de la loutier. La construcción del muro de Berlín 3.100 millones. Rachel Carson publicación de La primavera silenciosa 3.200 millones. Nelson Mandela fue condenado a prisión. Había 3.300 millones y uno de ellos estaba en prisión por buscar la libertad y la igualdad. Live long and prosper. 3.400 millones y hagan las estrellas. Cuando Neil Axel y Bozal encaminaron sobre la luna había poco más de 3.600 millones de humanos. Yo ya era uno de ellos. 3.650 millones de humanos más o menos. Las calculadoras de bolsillo llegaron al mercado cuando había 3.900 millones de personas dijeron va a ser buen negocio. Muchos clientes potenciales. La primera estación enviada a la órbita la estación Salyut 1 soviética fue cuando alcanzamos 4.000 millones de personas. 1971 1971 el Voyager 1 fue lanzado en 1977 y murió Elvis Presley. Entonces si no habríamos sido más de 4.200 millones de personas uno se unió muy famoso. Algunos dicen que no que van a por ahí todavía. Si se fue al espacio con el Voyager 1 Voyager 1 en 1991 mismo año tomó una fotografía de dicho no fue una fueron varias fotografías justo después de cumplir su misión espacial de exploración de Júpiter y Saturno Seigan logró convencer a la NASA junto con otra colaboradora de él Carmen Porco astrofísica ella todavía vive todavía trabaja en proyectos espaciales estuvo trabajando en el proyecto que estudió Saturno de Cassini ella era la encargada de de imágenes de la ingeniería de imágenes de Cassini fue la encargada de hacer los cálculos para que voy a ir tomar voy a ir tomar esas fotografías dentro de las cuales hay una foto donde se ve un pálido punto azul la Tierra más allá de la órbita de Neptuno busquen en internet Pale Blue Dot esa imagen la primera que nos permitió ver a la Tierra no como un planeta en el espacio esa fue esa primera fotografía la tomamos de la Polo 8 en diciembre del 68 no este fue ya no era no se ve como una esfera en el espacio en lo negro del espacio se ve como menos de un píxel apenas se vislumbra que es azuloso y Segan hizo una reflexión al respecto búsquenla es parte de un libro que escribió que se tituló Pale Blue Dot lo pueden conseguir en librerías todavía y en PDF en internet 1991 tomó esa fotografía y la publicó la NASA en ese punto estamos que estamos poniendo en riesgo desde entonces y del cual no podemos salir estamos todos los humanos avancemos rápidamente en el tiempo llegamos al día de hoy ¿cuántos somos? más de 7400 millones todos tienen una mejor calidad de vida un mayor bienestar es moral pero ¿cómo lo hacemos? el ¿cómo lo hacemos? puede ser inmoral ya sea basado en religión o basado en ciencia busquemos puentes la comunidad científica sola no puede y quizá no fue el llamado de la comunidad científica que cambió las elecciones de 1992 en los casos quizá fue la carta de los religiosos o quizá fueron las dos ¿qué harán ustedes? porque es su futuro ¿cuál futuro? se estima que para 2025 ¿qué edad van a tener en 2025? ¿y qué van a estar haciendo en 2025? van a estar acompañados por otros 8 mil millones de personas todas ellas demandando bienestar al cual ustedes deben contribuir porque para eso están estudiando biología experimental para ganarse la vida para hacerse un plan de vida para hacerse un futuro profesional pero también para beneficiar a sus otros 8 mil millones de congéneres en un mundo que debe soportarnos a todos nos vemos el lunes el lunes que se se o o o o o o o o o Gracias.